Hola, hijos de perra. S-T-T-E-G-O-O-O-L-E-G-U-T-U-R-A-L-M-O-T-R-F-U-K-E-R-S. Esto es Kredszone, desde Durango con amor putos. Saludos a la prole, con todo respeto chinguen a su madre santa, Klaus jeje atentamente santa Klaus, Papá Noel, San Nicolás, el niño dios, o tu puta madre en tanga de hilo dental. Ya sin más comencemos. Yo soy Kreds y esto es Kredszone. El blog de Durango, Durango. Aquí en este canal, veremos temas muy variados. Temas blandos y temas duros, con todo respeto. Un saludo a mi abuelita, le mando un abrazo bien fuerte, y mucho amor y mucho afecto. Ya que ella es la que se encarga de cocinarnos a todos la cena navideña, huevones culeros gilipollas, perdón, si se me salen los putos y los pinches, ya que yo siempre he sido muy grosero, mi mamá me lavaba la boca con jabón. A la que también le mando un saludo y a los pocos que siguen el canal, aguante la navidad.